Que no me pregunten por qué no era tatuín. Sí, verdad. Bueno, entonces son 10 muñecos creepy. ¡Creeppy! De las películas de mayo. Entonces, el número 1, Chucky. Ahí está. Este es horror comedia, más que nada. Entonces, este... La historia es de que había un asesino en serie llamado Charles Lee Ray, que como buen asesino en serie tiene tres nombres. Que le decían Chucky. Entonces, él tenía poderes vudú. Una de esas cuando estaba así, herido de muerte, que la policía ya se le iba a joder. Transfiere su alma a un muñeco, al cual le dan todas las ventajas posibles para que siga matando gente así, adultos, de full tamaño, un muñeco de... O sea, con un escóbalo. Pero por eso... El chucho. ¡Ah! ¡Jule! ¡Jule! Nunca te has enfrentado a una cúcar o hacha voladora. Pero Chucky no volaba. Aunque tengas... Pero el chucho no vuela. Aunque no vuela. Aunque tenga una... Gracias a Dios no le ha ocurrido ponerse el jetpack de... No te podés proteger. Bueno, después salió la última versión de Chucky, que era un Siri, un AI. Ajá. Hay una serie de televisión. Hay una serie de televisión en Star Plus. La número dos. Annabelle. Está... Las que se huelearon y que apareció hace poco. Hijo de... Así comenzó. Mira, Annabelle... Esa es la Raggedy Ann. Es que en la imagen están viendo a la izquierda cómo aparecen las películas. Pero esta es basada en una muñeca supuestamente de la vida real que está maldita y que atrae así... O sea, que pasan cosas sobrenaturales. Y esa es la verdadera. La verdadera es una muñeca Raggedy Ann que es la que ven a la derecha. O sea, que la ves y... La ves y... Ok, va. Pero, ah, está en una bolada de vidrio. Es la que se había perdido hace poco. Que la habían hueviado. No sé. Sí, creo que sí. Sí. Y yo... Y la devolvió el ladrón. Se murieron todos los humanos. O sea, que la película está... Puta. La película está basada en la historia de la Raggedy Annabelle. Más que basada e inspirada en forma libre. Sí. Sí, porque los que supuestamente son cazafantasmas que son los que la capturaron. Ah. Creo que fueron a un Toys R Us y compraron una muñeca. Ah, esta está maldita. Ya la encontramos. Y todavía el precio. Es legendario. Número tres. Billy. Que es el... Que es el... El muñeco que usa Jigsaw para narrar como que... Es como el maestro de ceremonias así de las trampas del Jigsaw. Porque está la mar así agarrada en una sub... Volada ahí con las quijadas amarradas y todo eso. Entonces, este es el que llega y dice, Ah, si ustedes mueven... Si no hacen esto... Más feo lo que le va a pasar a aquel niño. Si ustedes hacen esto... No hacen esto en... Cinco minutos... Le va a pasar algo feo. Y... Va a ser un viejo bien feo. Sí. Eh... Bien. No. Ahí llega Blade. Se mata Jigsaw. Entonces, este Billy... Nunca se le nombró en las películas de Jigsaw. Pero es el nombre por el cual era conocido por el elenco y por toda la producción. O sea... No, no... O sea, en las películas nunca. En las películas nunca. Ah, puta, ahí viene Billy. Solo ven el muñeco creepy y dicen, Uy, ¿qué es esto? Eh... En la historia sale que Billy es creado por el Jigsaw cuando todavía estaba casado para su hijo, pero... Uy... Muere el hijo y... Por algo... Del susto. Aquí está el hijo. Salió corriendo y cayó del tercer piso. Eh... El número cuatro. El fetiche diabólico. ¡Ah! Que le daba miedo al sensei. De la... De la trilogía del terror. Del último segmento de la trilogía del terror. Es un muñeco... Un muñeco fetiche Zuni. No, no es fetiche. Fetiche. Dice aquí. Zuni fetiche. Que... Eh... Que cobra vida después de que le quitan un collar. Y que... Y que... El collar de la mamá de Vato. ¡Marta! Y entonces empieza a perseguir a la... A la protagonista que está en su casa ahí sin molestar a nadie. Pero bueno, la mata. Y supuestamente el espíritu del fetiche este posee a la chava y hace que llame a la mamá y le dice mamá, vení que no sé qué, vamos a cenar. Y se queda esperando. Ahí termina. Y ahí termina. O sea, el muñeco no lo destruyen ni nada. Parece que el muñeco lo destruyen del horno. Lo meten en el horno. Ah, pero... Pero el espíritu... Como que el espíritu siempre la posee. Entonces, sí, ahí queda... Pero estaba poseída y muerta o... o... Ahí lo dejaron. Lo dejaron... Era un episodio como de qué, 40 minutos, 30 minutos. Acuérdate, era una... Ya es tiempo. Bueno, el número 5, los muñecos de las películas de Puppet Master. Ahí está. Es toda una franquicia que la sacaron más que nada en video. No sé si salió en cine en algún momento. Pero... Ah, que bienes de la foto. ¡Uy! ¡Uy, qué feo! Puto, sí, están malditos. Más que todo ese chiquitillo. Ese es malo. Mal. Bueno, habían varios... En los ojos le vi que... Habían varios, estaba la mujer babosa. Era bien poderosa. Esa no... No, vos le decías que se fuera a la izquierda y iba a la derecha. Le decías que se sentara y se acostaba. ¡Oh! No era tan babosa. No era tan... No, escupía babosas venenosas. Pinhead, que era un muñeco así con una cabellita, pero que era bien fuerte. Pero el Pinhead no era aquel demonio de los... Ah, de Hellraiser. También. Que ahora es la Pinhead. Ese llegó después. Ah, de veras que ya viene nueva versión. Está Blade, que mata feo, pero el muñeco Blade tiene un gancho, una mano y un cuchillo. O sea, ese mata bonito. Y otro que tiene un taladro en la cabeza. Bueno, de ahí está número seis. La muñeca de Squid Game. Ahí está. la muñeca. Bien linda. Porque es la gigantona de Jokoro de aquí, vea. Pues fíjate que esta es del primer juego que sale en la serie Squid Game. No tiene nombre, pero... Pero es un juego que existe. El juego sí existe, pero la muñeca sabe cómo se llama. Pero imagino que en el juego un humano hace... Pero la cosa es que esa muñeca, el prop de la muñeca existe realmente. O sea, se lo fueron a prestar a un museo que está en Corea, se lo llevaron, y nos prestaste. Se lo usaron para filmar y ya se lo devolvieron. Entonces, ahí está ahorita, es un museo que se llama Machaland, un museo de carruajes de caballos. Está bien específico el museo. La cosa es que se lo devolvieron sin una mano. Es que ahí tenía la metrallada. Pues sí. Qué yuca. Mira, pero qué... El peinadito es lo más creepy. Viste el segundo que salió ese juego, pero todo lo que lo estaban jugando eran Whipping Angels. Ah, bien, 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 bueno. Este, a ver, no estoy... Ah, Número 7, el payaso de Poltergeist, que tampoco tenía nombre. ¡Uy, ese sí me ha dado miedo! Pero es que se de verdad estaba ahorcando al bichito. Sí, sí, se lo agarró con todo. Se muere. Lo agarró con todo al bichito. Al final, ¿cómo se lo quita? Solo avienta por la ventana. No, pero realmente toda la mala de sí, porque hay un montón de teorías de que supuestamente Poltergeist hay una maldición. De la película. De la película. Sí, que se murió la niña, la menor. La niña se murió, la hermana mayor, despuésito de filmar la película, la mató el novio. Y este bichito, cuando estaban filmando la escena de que lo estaba ahorcando, toda la mala, ¡qué bien! Está actuando, ¡qué bien! Y no, era porque había fallado el mecanismo y realmente lo estaba apretando. Entonces, quien se dio cuenta fue el mero Spielberg que llegó ahí, entró al muñeco y entonces después este cuando lo escribía, dice, Spielberg me salvó la vida, literalmente. Pero sí, se estaba quebrando de veras al bichito. Pero a Spielberg no le pasó nada. Él era el vampiro. no se vio en el espejo. En la piscina, los esqueletos que salen ahí eran de verdad. Eran de verdad. Les salió más barato comprar esqueletos de gente que hacer un... Ya sabes de dónde llegaba el problema. Ahí está la maldición. Y eran de nativos americanos. Dejoderte ahora. Bueno, el número ocho, pues casi todos los malos de Toy Story. Pero de Toy Story tres y cuatro más que nada. Porque la uno, el malo, era el Sid. Y los muñecos feos eran buenos realmente. Pero eran creepy. Creepy, pero eran buenos. En la número dos, el viejito, el busca oro, el viejito pedorro. Y el tres es el oso. El tres es el oso, pero tenía sus secuaces, que es el Big Baby, que es ese bebé que está ahí con el ojo... Que era creepy. Que tenía estrabismo. Y eso era el que estrabismo tenía el ojo trabado, se dice. Y el mono, y el mono ese que de plin, que plin, que de puta, será creepy. Y más que los ojos todos saltados. ¿Y los pingüis Herman? ¿Qué onda? Y esos son de Toy Story 4, que eran como los secuaces de la muñeca que no tenía caja de voz y que quería robarle la caja de voz a no sé qué. ¿Al voz? Ah, no, al Woody. Al Woody. Al Woody. Entonces, son muñecos de ventríloco que por sí son creepy. No importa cómo, pero son creepy. De ahí, número nueve, que es de la película nueve. ¿Te acuerdas? ¿De esa película? algo que parecía una culebra gigante con una cabeza de porcelana de muñeca en la boca, digamos, en la cabeza, que tiene varios brazos y que cada brazo es como un implemento para coser, ¿verdad? Hay tijeras, al toler, y entonces así. Entonces, en una de esas agarra uno de los muñecos, el número dos, creo que, lo agarra, lo deshace y se lo pega al cuerpo, así, es que me acuerdo que la película yo la quería ver y cuando al final la vi, no era, no era buena. Era rara. Era rara. Pero sí, era bien creepy. Pero, pero, visualmente era bueno. Es que te acuerdas de que empezó con un corto animado que solo era el nueve huyendo de no sé quién, de un como gato, un monstruo. Y ahí salió en la película. Lásilísimo, pero ya con trama no se gustó tanto. Es que no le pudieron poner una buena trama, creo. Número diez, Toki Tina, o Tina la parlanchina, de la dimensión desconocida, que esta era, era una muñeca que se le había comprado una señora a su hija. Está más creepy que la muñeca. La hija está bien creepy. Pero la cosa es que el papá era, era bien abusivo con la hija y con la esposa y cuando le compran, no tenemos para gastar en esta pausada, que no hay que, y le putea la bicha, putea la esposa. Entonces, la muñeca que usualmente decía cosas como, ah, soy Toki Tina, quiere ser mi amiga, le dice a los niñitos. Pero después de que empieza a putear el papá, le dice al papá, soy Toki Tina y tú no me gustas, tú no me caes bien, ¿verdad? Como que dijo a la muñeca, ah, what the fuck. Puta, y entonces, solo él, lo que decía, decía cosas como, que soy Toki Tina y te vas a morir, que no te quede, hasta que al final le provoca la muerte y, y, y llega la, la mamá se agarra la muñeca y solo, soy Toki Tina y, más vale que me trates bien, le dice la mamá. Toki Tina. Bárbaro, Tico Man, gracias, y nosotros avanzamos con los cómics leídos.